Precaución que llega de los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llega de los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base De eso forma el escándalo Ustedes que están buscando Ustedes que están buscando Ustedes que meten los zapatos y levanten los hombros Dejarte mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquido Yo no soy tímido, ahora abusa el bully Con los cornillos puestos pa' morderte el bully En medio de detención te voy a pasarte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Telo, duro, duro, duro Yeah, duro, yeah Duro, oh, duro, yeah Duro, doro, vuario, bet, yeah Recuerda que soy un altkeiten La presa por naturaleza Huerto buscando una presa Travieza, corre, tengo una sorpresa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que soy una piedra de esa naturaleza, suelto buscando una presa, traviesa, corre, tengo una sorpresa, dale, oh, toma, sigue, dale, oh, toma, sigue, dale, oh, no, 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 hey, hey, oh, toma, sigue, dale, oh, toma, síguelo, traviesa, corre, tengo una sorpresa, suelto buscando una presa,